Hemos aprobado hoy en el Consejo Territorial el plan de choque de servicios sociales, la cantidad que le corresponde a Castilla y León para este año. Creo que es importante poner en valor el esfuerzo que se ha realizado por parte de las comunidades autónomas para llegar a un documento de consenso, para llegar a un documento de acuerdo. Nosotros a ese plan de choque hemos hecho muchas aportaciones, que se han aceptado, pero hay algunas sobre las que hay que seguir trabajando. Es un plan de choque que lo que pretende entre uno de sus grandes objetivos es reducir la lista de espera en la dependencia. Claro, Castilla y León no tiene lista de espera. Castilla y León es la única comunidad que ahora mismo tiene la plena atención tanto en el reconocimiento del derecho a las personas como en el reconocimiento de las prestaciones que les corresponde. Lo que hemos puesto de manifiesto hoy en el Consejo Territorial es que a la hora de hacer ese baremo, esos porcentajes para repartir, no se puede penalizar a las comunidades que lo hacemos bien. Nosotros tenemos un compromiso de seguir reduciendo esos plazos. Ahora mismo son tres meses el reconocimiento de ese derecho y el otro día expresó el presidente de la comunidad, expresó en la rueda de prensa, que dio que nuestro objetivo es llegar a un mes al final de legislatura. Y es lo que hemos planteado en el Consejo Territorial, el decir que las comunidades que tengan que reducir esa lista de espera lo hagan, pero las comunidades que tenemos los deberes hechos se apueste por seguir reduciendo esos plazos, por seguir concediendo esas prestaciones, por seguir avanzando con esas personas, que no se nos penalice especialmente ya que esos criterios de repartos se van a modificar, se van a estudiar durante este año. Y por otro lado, el segundo punto del orden del día que se ha aprobado son los repartos de los fondos europeos que les corresponden a las distintas comunidades de servicios sociales. Castilla y León tiene 41,8 millones de euros. De este reparto se han hecho siguiendo los criterios del plan concertado, en el que el 90% del peso lo tiene la población. Y la apuesta de Castilla y León a la hora de desarrollar estos fondos, a la hora de gastar estos fondos, es la apuesta por la modernización de los servicios. Recientemente hemos aprobado la teleasistencia avanzada, se está trabajando en ese contrato único, y lo que queremos priorizar sobre todo es la atención residencial. Seguir avanzando en ese modelo que ya se estaba implantando en Castilla y León, basado en las unidades de convivencia, crear nuevas plazas residenciales, seguir en la reconversión de esas plazas residenciales, aprovechando estos fondos, debemos avanzar en toda la modernización y digitalización de nuestros servicios sociales. Y una cosa que hemos planteado en las diferentes reuniones, hemos indicado y también al Ministerio, es que tienen que revisar las ratios de personal de los centros residenciales. Si queremos un sistema residencial moderno, un sistema residencial avanzado, necesitamos que se revisen esas ratios y que se adecúen a las nuevas necesidades que tenemos. El Ministerio se comprometió en la comisión delegada que hubo a revisarlos en un plazo relativamente breve y es el próximo objetivo que tenemos, la próxima línea de trabajo que tenemos con el Ministerio. Gracias. 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 Gracias.